rodolfo hernández es un falso mesías de la lucha contra la corrupción es que si alguien hoy tiene un proceso grave por corrupción en la fiscalía es él votaremos por rodolfo y por marele en el próximo 19 de junio nosotros no somos ni jamás seremos indiferentes al futuro del país y queremos lo mejor para colombia y